En las últimas horas el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, anunció a través de las redes sociales que en Bucaramanga a partir de las 0 horas de hoy comenzó a implementarse el pico y cédula y quedó así. Los lunes las cédulas terminadas en 1 y 2, los martes terminadas en 3 y 4, los miércoles en 5 y 6, los jueves en 7 y 8 y la que ya está ejerciendo el día de hoy. Los viernes las cédulas terminadas en 9 y 0 para sacar las mascotas a las necesidades que deben hacer en la calle entre las 6 y las 8 de la mañana, entre las 12 y las 2 de la tarde y entre las 5 y las 8 de la noche. Esta medida rige a partir de las 6 de la mañana y va hasta las 6 de la tarde y está habilitada para bancos y cajeros, supermercados y tiendas, el acceso a los subsidios anunciados por el Estado. Y algo muy importante, durante el fin de semana no hay permiso para que nadie salga a las calles, solamente se puede hacer abastecimiento a través de domicilios. Y esta medida que empezó a regir hoy ha generado muchas reacciones en diferentes sectores, sobre todo en el sector de los comerciantes en Bucaramanga. Ante las últimas denuncias realizadas por los mismos ciudadanos, donde evidenciaban el desacato a la cuarentena, la alcaldía de Bucaramanga decretó el pico y cédula. A partir de esta restricción, algunos bumangueses celebraron la medida. Somos muy pocas las personas que estamos respetando realmente la cuarentena, creo que todos estamos en la misma situación, pero hay personas que si nos tomamos en serio esto, hay otras que no. Se ve prácticamente las personas normal, llevando su vida normal, saliendo cuando quieren, ni siquiera respetan el pico y placa de las cédulas, no llevan su respectiva protección. Por su parte, el sector comercial asegura que se ve afectado porque tiene toneladas de alimentos represadas y los productos se van a perder. Conocemos y entendemos la situación, pero por favor, cada vez que vaya a hacer algo, consulte, socialice con el pueblo. En este momento hay más de 50 bodegas llenas de comida que trajeron los campesinos para el consumo de la ciudad, la necesidad que está presentando en la parte alimenticia. Y como usted, anoche muy folclóricamente tomó esa medida tan arbitraria, por lo que veo, nos va a tocar botarlo a la basura. ¿Cómo hacemos con la carga que ya está cortada el día antes, si ya viene de camino y no lo dejan de entrar, que eso llega el sábado y domingo? Los establecimientos comerciales solo operarán desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la noche.